¿Quiénes son los futbolistas mejor pagados para este 2023? Hoy repasaremos este fabuloso listado. Esto es Ad Infinitu, canal de noticias interesantes. Empecemos. Después del contrato que firmó Cristiano Ronaldo con el Al-Nas, se convirtió en el futbolista mejor pagado de la historia a partir de este 2023, pese a estar en el ocaso de su carrera con 37 años. ¿De cuánto es la fortuna de Cristiano? De acuerdo con la revista Forbes, en un balance hasta mediados del 2022, la fortuna de Cristiano Ronaldo ascendía a 1.240 millones de dólares, siendo el segundo deportista más lucrativo de todos los tiempos, después de Tiger Woods en el conteo de deportistas activos. Ahora bien, ¿cuánto dinero tiene Leo Messi? Hasta junio de 2022, Forbes calculó la fortuna de Messi en 1.150 millones de dólares. El delantero fue el atleta mejor pagado del mundo entre mediados de 2021 y 2022 a pesar de haber recibido un importante recorte salarial cuando se mudó al Paris Saint-Germain desde Barcelona en agosto de 2022. ¿Cuánto gana Mbappé? En el top 3 de los mejor pagados aparece Kylian Mbappé, quien a mediados del 2022 renovó un contrato con el PSG por una cifra astronómica tras haber sido tentado por el Real Madrid. El salario de la superestrella está fijado, según el diario Le Parisien, en 76.8 millones de dólares brutos por cada año de contrato, lo que suponen 6.4 millones brutos al mes, casi 3 millones netos después de impuestos. A esa cifra se le añade una prima en la firma de 192 millones garantizada e ingresada en tres pagos. Ahora veamos el listado de los jugadores mejor pagados este 2023. Cristiano Ronaldo, 200 millones de euros en total con el Al-Naz de Arabia Saudita. Kylian Mbappé, 110 millones de euros en total con el PSG de Francia. Lionel Messi, 65 millones de euros en total con el PSG de Francia. Neymar, 55 millones de euros en total con el PSG de Francia. Mohamed Salah, 35 millones de euros con el Liverpool de la Premier League. Erling Haaland, 33 millones de euros con el Manchester City de la Premier League. Robert Lewandowski, 26 millones de euros con el FC Barcelona de España. Eden Hazard, 25 millones de euros con el Real Madrid de España. Andrés Iniesta, 23 millones de euros con el Bicel Kobe de Japón. Kevin De Bruyne, 23 millones de euros con el Manchester City de la Premier League. ¿Interesante, no? Déjanos en los comentarios sobre qué opinas. Recuerda, si te gustó el vídeo y nos quieres ayudar a crecer, no olvides en dejar tu like y suscribirte.